Juntos podemos llegar, hasta siempre Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar, a donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, unen sus manos conmigo ¡Anda! ¡Bien! 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 ¡Sus! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡A seguir, voy mucho! ¡Los curiosistas! ¡A seguir, voy mucho! ¡Los curiosistas! Señores, según dijo mi abuelo, el soltero no es del reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero, escrito en letras de Andes, los acepto hombres solteros Porque en la puerta del cielo hay un letrero, escrito en letras grandes, los acepto hombres solteros ¡Qué lucha del soltero! Tan triste y tan amplio, tan triste y tan amplio, caminando por la calle, con empleo y grosudida, dicho si no ve casado, que se acuesta de cansar, despierta a medianoche ¡Este tema es para todos los solteros, hay solteros esta noche acá! ¡Ey! ¡Ey! Todos solteros están! Y señores, según dijo mi abuelo, el soltero no entra al reino de los cielos Porque en la puerta del cielo hay un letrero, escrito en letras grandes, no se acepta hombre soltero Porque en la puerta del cielo hay un letrero, escrito en letras grandes, no se acepta hombre soltero Ahí soltero vigilando las cuerdas y las ventanas, va a aparecerle a la novia, si acaso le da la gana Dicho si el hombre casado, que se acuesta a descansar, se despierta a medianoche, saca la píralo y ahí está, ahí está el otro casado A ver las solteras, quiero ver las solteras acá Hermosa las solteras también, eh Algunos casados dicen, que es muy duro el matrimonio, que cualquier hombre soltero, se lo llevan los demonios Hay soltero vigilando las cuerdas y las ventanas, va a aparecerle a la novia, si acaso le da la gana Hay soltero vigilando las cuerdas y las ventanas, va a aparecerle a la novia, si acaso le da la gana Dicho si el hombre casado, que se acuesta a descansar, se despierta a medianoche, saca la mano Y acá está, y acá está, apareció Marquito Y eso es Vamos con las cámaras Las cámaras de televisión también, eh Señores, según dijo mi abuelo, el soltero no hay en el reino de los cielos Porque en la puerta vencido hay un letrero, escrito en letras grandes, no se acepta hombre soltero Porque en la puerta vencido hay un letrero, escrito en letras grandes, no se acepta hombre soltero No se acepta hombre soltero, eh Eso es Y esto sigue, sigue, sigue A ver, a ver Vamos, eh Muchos me critican porque ando de gordachera, y esto yo lo hago porque no tengo tu amor Busco que te busco, alguna chica que me quiera, pero nunca encuentro quien me dé su corazón Supro que me sufro, toda y toda la noche entera, sin un pecho amante que me brinde su calor Solo hago consuelo cuando estoy de borrachera, porque así consigo olvidar mi gran dolor Ando de borrachera, toda la noche entera, no tengo quien me quiera Viva la borrachera, viva la borrachera, ando de borrachera, toda la noche entera, no tengo quien me quiera Viva mi reconquista, que viva el reconquista, ¡te! Muchos me critican porque ando de gordachera, y eso yo lo hago Porque no tengo tu amor, busco que te busco, alguna chica que me quiera, pero nunca encuentro quien me dé su corazón Supro que te sufro, toda y toda la noche entera, sin un pecho amante que me brinde su calor Solo yo consuelo cuando estoy de borrachera, porque así consigo quien me dé su corazón Ando de borrachera, toda la noche entera, no tengo quien me quiera Viva la borrachera, ando de borrachera, toda la noche entera, no tengo quien me quiera Viva la borrachera, viva la borrachera, que viva la borrachera, que viva la borrachera, mami Ando de borrachera, toda la noche entera, no tengo quien me quiera, que viva la borrachera Y que viva, y que viva la borrachera, 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 que viva la borrachera aquí, en esta bendita provincia de Santa Fe y más específicamente aquí en Reconquista. Así que desde ya las mil gracias por haber convocado de esta forma aquí en el Atlético y Tiro, por supuesto con el apoyo del parador, el pistolero. Así que desde ya muchísimas gracias. No tengo palabras para decirles. Una cosa sí, cuando me presenté acá, se dijo en la radio Danielito y la banda de Heraldo Bossio. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? Yo tengo un gran amigo acá en Reconquista y a su vez él tiene muy buenos músicos. Y yo dije ¿por qué tengo que traer músicos de Córdoba? Si aquí en Reconquista tenemos los mejores músicos del país. Así que los convoqué y aquí están. Son nuestros, son de Reconquista. El aplauso para ellos. Así que gracias muchachos. Gracias por estar. Basta de palabras y vamos a la música que nos dice de esta forma. El aplauso para ellos. Los amóndanos, de Magdalena me tiran loco de amor. Ni siquiera les causo pena entre diez de su corazón a sus ojos que me miraron. Mal digo no, sin razón... De esa forma me enamoraron, me estoy muriendo de amor Magdalena Voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena Pajarillo que pasé en mi ventana, dile como yo la quiero a mi adorada Que no vivo, que me muero si me faltas, que ese amor no compartido ya me mata Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena Ay Magdalena, lo que ha sido que no puede faltar nunca A ver, tenemos alguna Magdalena esta noche acá Magdalena, mirá vos, especialmente para vos el tema Los amores de Magdalena me tienen loco de amor Ni siquiera les causo pena, me pierde su corazón A sus ojos que me miraron, maldigo no, sin razón De esa forma me enamoraron, me estoy muriendo de amor Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena Voy Magdalena, voy Magdalena Pajarillo que pasé en mi ventana, dile como yo la quiero a mi adorada Que no vivo, que me muero si me faltas, que ese amor no compartido ya me mata Magdalena, voy Magdalena, voy Magdalena ¡Ejeje! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Rico, rico! ¡Recuevos! ¡Azucrita! ¿Y qué más? ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Viene así! ¡Ejeje! ¡Sí, bien, así está! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Riculito! ¡Esta noche! ¡La fiesta del pico de la! Una noche guaraní, llena de embrujo y de encanto Yo me enamoré de ti, si tú no me hiciste caso Una noche guaraní, llena de embrujo y de encanto Yo me enamoré de ti, si tú no me hiciste caso Y después del amanecer, y dejarme en una esperanza De poderte volver a ver Ingrata paloma blanca, y después de si tú sabés Que al dejarme tú te llevabas, de la sala tanto querer Ingrata paloma blanca, donde vayas, seguiré Donde vayas, encontraré Donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré Donde vayas, allí siempre yo estaré ¡Oh, vaya! ¡Sí, señor! ¡Chupe, chupe! Una noche para mí, llena de embrujo y de encanto Yo me enamoré de ti, y tú no me hiciste caso Una noche para mí, llena de embrujo y de encanto Yo me enamoré de ti, y tú no me hiciste caso Y después del amanecer, y dejarme en una esperanza De poderte volver a ver Ingrata paloma blanca, y después de si tú sabés Que al dejarme tú te llevabas, de la sala tanto querer Ingrata paloma blanca, donde vayas, seguiré Donde vayas, encontraré Donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré Donde vayas, seguiré Donde vayas, encontraré Donde quiera que tú vayas, allí siempre yo estaré ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Quiero ver esas palmas entre coquitas ¡Esta noche está me dijo Que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con ese viejo Esta muchacha me dijo Que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con aquel viejo Porque el viejo si va a la calle Le trae naranja, le trae manzanas Cuando regresa viene cansado, viene estropeado Se echa a dormir enseguida Pero el joven a lo contrario Si va a la fiesta, nunca la lleva Como el muchacho Se siente macho y apenas llega Él levantando la cortina 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 Quisiera saber Quienes van a levantar la cortina Esta noche en Reconquista En este día del padre Esta muchacha me dijo Que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo la lleva al cine Si va a una fiesta, también la lleva Que como un trago viene mareado Cuando regresa Se echa a dormir enseguida Pero el joven a lo contrario Si va a la fiesta, nunca la lleva Como un muchacho Se siente macho Y apenas llega Él levantando la cortina Ay, Él levantando la cortina Él levantando la cortina Ay, Él levantando la cortina Él levantando la cortina Levantando, levantando Bendito tú eres Entre todas las mujeres ahí, eh Es bien el vago Ay, Él levantando la cortina Él levantando la cortina Ay, Él levantando la cortina Él levantando la cortina Ay, Él levantando la cortina Él levantando la cortina Él levantando la cortina Y estoy levantando la cortina Sí, señor Eso es Bueno, bueno bravísimo muchas gracias realmente les quiero les quiero pasar un secreto a todos realmente esta noche salí de acá y me volví a Córdoba pero surgió algo de poderme quedar el domingo ya, hoy domingo feliz día del padre para todos los papis feliz día del papi para todos este domingo me voy a quedar acá en Reconquista porque a la noche voy a hacer otro show con otros temas realmente también muy pero muy lindo tengo un repertorio enorme así que voy a hacer otro repertorio muy pero muy lindo en donde en donde puede ser sino en el parador el pistolero así que desde ya desde ya están todos invitados todos invitados para la noche de domingo en parador el pistolero donde quien les habla Danielito voy a hacer otro show más allá así que una vez dicho esto nos vamos a la música que de esta forma nos dice así don Antonio se jubiló y está amargado al parecer a todos dicen a todos dicen ya no me alcanza para comer don Antonio me comentó que muchas noches suele rezar para que nunca para que nunca le pate un peso para ir a bailar y don Antonio con el jubilado que prueba el baile siempre va el baile y no le importa nada más que reír y gozar y cuando baila no tiene pena y siempre a una niña se suspira y a una niña se suspira y a una dama muy veterana a don Antonio quiere agarrar pero él no quiere más compromisos que solo viven para bailar don Antonio me comentó que muchas noches suele rezar para que nunca para que nunca le falte un peso para ir a bailar y don Antonio el jubilado siempre va el baile siempre va el baile y no le importa nada más quiere reír y le gozar y cuando baila no tiene pena siempre a una niña se suspira y don Antonio el jubilado siempre va el baile siempre va el baile y no le importa nada más quiere reír y le gozar que cuando baila no tiene pena siempre una niña se suspira eso es y donde están los jubilados por acá don Antonio se jubiló y está amargado al parecer a todos dice a todos dice ya no me alcanza para comer don Antonio me comentó que muchas noches suele rezar para que nunca para que nunca le falte un peso para ir a bailar y don Antonio el jubilado siempre va el baile siempre va el baile y no le importa nada más quiere reír quiere gozar y cuando baila no tiene pena siempre una niña se suspira y don Antonio el jubilado siempre va el baile siempre va el baile y no le importa nada más quiere reír quiere gozar y cuando baila no tiene pena siempre una niña se suspira a ver los Antonio de esta noche muchas gracias muchas gracias maestro te conozco de algún lado y don Antonio el jubilado siempre va el baile siempre va el baile y no le importa nada más quiere reír quiere gozar y cuando baila no tiene pena siempre una niña se suspira y don Antonio el jubilado siempre va el baile siempre va el baile y no le importa nada más quiere reír quiere gozar y cuando baila no tiene pena siempre una niña se suspira acá lo tenemos a don Antonio también ¿cómo le va Antonio? ¡Eso es! Bueno, muchas muchas gracias chicas llora siempre llora y no deja de llorar llora siempre llora y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar llora siempre llora y no deja de llorar llora siempre llora y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar llora por aquel amor que se fue sin regresar llora siempre llora y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar llora siempre llora y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar que se fue sin regresar ajúquita ahí y caramelo ajúquita ahí Siempre llora y no deja de llorar, llora, siempre llora y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar, llora por aquel amor. Que se fue sin regresar, llora, siempre llora y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar, llora, siempre llora y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar. Llora, siempre llora y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar, llora, siempre llora y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar, siempre llora y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar, llora, siempre llora y sus lágrimas devoran la alegría en su mirar. ¡Ajajá! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Pero qué lindo que la está pasando, che! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bueno! ¡Eso es! ¡Bien! 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 No, 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 no puede ser, no, no, señor, no, no, no puede ser, no, no, señor, debe ser una mentira, debe haber algún error, no, 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 no puede ser, no, no, señor, no, no, no puede ser, no, no, señor, si me dan siete mujeres, planchadito quedo yo, no sé vos, te quedás planchadito, consciente también, ¿eh? Cielo, 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 Ped? Cielo, 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 Igual Padre,hi, Roto de Anilito. ¡Eh! Los clásicos. Dicen que se tiene mujeres para cada hombre en este planeta Pero a mí me quedan dudas porque tengo una y mucho me cuesta Puede que sea una mentira, un error de encuesta o equivocación Si con una me entretengo y es el mismo infierno, imagino yo Debe ser una mentira, tiene siete chicas para exposición No, 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 no puede ser, no, no, señor, no, 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 no puede ser, no, no, señor Debe ser una mentira, debe haber algún error, no, 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 no puede ser, no, no, señor No, 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 no puede ser, no, no, señor Si me dan siete mujeres, planchadito quedo yo ¿O no? ¿Usted? No se puede No, 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 no puede ser, no, no, señor, no, 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 no puede ser No, no, señor, debe ser una mentira, debe haber algún error, no, 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 no puede ser No, no, señor, no, 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 no puede ser, no, no, señor Si me dan siete mujeres, planchadito quedo yo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Los aplausos a ver Bueno, ustedes saben que yo escucho Yo escucho algunos aplausos acá, ¿sí? Pero, como estoy acostumbrado a que Reconquista Me brinda los mejores aplausos de todo el país Quiero escuchar esos aplausos desde allá del fondo Para este lado, los mejores de Reconquista Muchas gracias, ¿eh? Ustedes saben que... Y aquí vamos a bailar de lo lindo, ¿eh? Fuerte los aplausos para recibir el show robótico Que se pasea por todo Santa Fe ¡Vamos a acompañarnos! ¡Dale! ¡Arriba las palizas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelva! ¡Con las bocas! ¡Adiós, vamos! ¡Muy bien, Pepe! 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 a crecer, no serán las mentiras que me das, algo que si me supiste dar, dame la cabeza que ya te hecha, hecha del planeta, hecha del sol, quítame las riendas y aquí me largo yo. El teléfono no es ring ring, y mi corazón no da ton ton, y mis brazos no tienen son son, ya no eres vivo, oh, 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 el teléfono no es ring ring, y mi corazón no da ton ton, y mis brazos no tienen son son, ya no eres vivo, oh, 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 oh Y la manito arriba reconquista esta noche ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Y regalándote flores dirá la primavera llegó Yo conmigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso... Y ustedes cantan como dicen... Y hoy te vas a cantar ¡Ahí va! Me gusta eso Quizás con él Ahora nosotros Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Primero sé que por algo Te has de recordar Quizás con él Una recombana Y no quiero ser mejor Fui libre de la dama Muy buenas noches Toti, Tito, un poquito de teclado acá en el piso Tito y Toti y Tanto ¿Cómo están? Qué placer enorme es venir a cantar algunas canciones esta noche Por supuesto a Jorge A Parador, Parrilla, El Pistolero y a todos los presentes Vamos a seguir cantando Que tenemos mucho baile todavía por delante Pero quiero que me acompañen Y las palmas arriba Y la manito Y la manito Y las palmas Todo el mundo esta noche Las palmas arriba Y a ver si se acuerdan de esto Hoy Hoy he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy Ya no pude callar Te vine a buscar así Con el corazón en las manos Y no puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Pero así es en mi desierto Todas las luces de la mañana Queda por mi ventana Pero aquí Mi vida es oscura Sin tus besos Y caricia Yo sin ti No hago algo nada Pero aún pues en silencio Me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Y las palmas Y las palmas arriba ¿Dónde están esta noche? Ya lo ves que no hay dos y tres Que la vida va y viene Y que no se da y viene Y qué sé yo Y aunque sea Dime que algo queda Entre nosotros dos En tu habitación Ya sale el sol No existe un tiempo Y el dolor Ya va a ver Si quieres aprender Ningún distinto Sin ningún porqué Ya lo sé Qué corazón que no ve Es corazón que no siente Un corazón que te invierte Y que me va a entregar Sus emociones Y que me va a pedir Que nunca la abandone Y que me está Para esta noche Si hace frío Que me va a curar Un corazón partido Que nada de primo Vaya es de ver Que un bajar en la luna Para que juguemos Dime si tú se vas Dime que a niño mío Que me va a curar Un corazón partido Canta corazón Canta corazón Llegará es de ver Llegará la luna Llegará la luna Llegará la luna Llegará la luna Y bajará la luna Para que juguemos Y que si tú se vas Dime cariño mío Que me va a curar El corazón partido Colombia esta noche Y las palmas donde están Las palmas donde están Y la manito No veo esas palmas arriba Mi gente Esas palmas arriba Los bailarines esta noche Adiós, adiós corazón Es un acordeonista Y qué bonita está la noche Es radiante como ninguna Y qué bonita está la noche Es radiante como ninguna Con sus luceros brillantes Con el fulgor de una luna Con la voz del caminante Que iba casando por una Con sus luceros brillantes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que iba casando por una Y adiós, adiós corazón Adiós, adiós ilusión Y adiós, adiós corazón Adiós, adiós ilusión Y qué pasa con las palmas Qué pasa con las palmas Viene arriba esa manito Esa manito Que estos clásicos Se ponen calientes maestro Dicen calientes maestro Más maldito maestro Dicen calientes maestro ¡Viene arriba esa manito! Muy bien Viene arriba esa manito Y quéismatic maestro Cien que la fama Cien que la vieja César, cura mirada, yo me vendía y del barco en viejo pueblo, y las calles de amor, y mi tierra, la tumba. César, cura mirada, yo me vendía y mi tierra, la tumba. Era la pirama, 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 era la pirama. La pirama, la pirama, la pirama, la pirama. Y seguimos gozando esta noche, que esa que la conocen dice maestro. La pirama, la pirama, la pirama, la pirama. Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, 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 quiero volver yo a besar esos labitos rojos. Cómo no recordarme de ti, cómo no recordarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú. Cómo no recordarme de ti, en todas partes, estás tú. Cómo no recordarme de ti, de qué manera olvidarte, estás tú. Cómo no recordarme de ti, de qué manera olvidarte, estás tú. ¿Y cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Que te clavase aquí en mi corazón Y de amor tú has llenado mi alma Y sin tu sangre me corre por mis penas Y a tu sangre haces que me seré Y de amor tú has llenado mi alma Cumbia, cumbia, rebata ¿Seguimos cantando o ya no tenemos que ir? ¿Vamos a seguir bailando? Yo les voy a presentar esta noche Su nombre es Fernando Iglesias Le dicen Totti Vaya sacando maestro ¿Canta con este? Saque, saque Su nombre es Fernando Iglesias Le dicen Totti Es un gran cantante Y quiero el aplauso grande Porque va a cantar esta noche ¿Cómo dice Teclay con el piano? Le invitaba a Marco López Ahí para que toque el timbal Ya le gusta tocar el timbal Es una canción que Que llega mucho al corazón a mucha gente Y seguramente lo conocen Queremos que lo canten para nosotros Cuando quiera Encontraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol A la mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra En el corazón Cuando te tengo en la vista y explosión Una simbiosidad perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta Que no puedo ni mirarte Que es lo que hago por un completo Eres el centro del cosmos Diverso paralelo Me obligo a no gritar Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Y las palmas arriba Las palmas arriba En la noche Y como dice a ver Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por un completo Eres el centro del cosmos Un universo paralelo Me obligo a no gritar Que te quiero Que te quiero Un universo paralelo De arriba De arriba, de arriba, de arriba Los cumbios Me dijeron que acá hay muchas mentirosas ¿Es verdad? Eres bonita Que engañan a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Eres bonita Pero mentirosa Engañan a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas Y a ver el grito de las mentirosas Y a ver el grito de las mentirosas Porque tú no quieres Porque tú no quieres, tú no quieres corazón Y se te quiere Te quiero, mi amor Y se te ama Por otra pasión Pero no lo avisa Con buena intención Porque tú no quieres Tú no quieres corazón Y sigue las palmas Y sigue las palmas Y arriba, de arriba ¡Viva! ¡Cumbia, cumbia, revancha! Y a ver esto fue a palestra ¡Consino! ¡Consino! Ella se apita Por la noche mueve la cinturita Y va con esa bollera Por fin Y me lleva la levanta todita Es tan bonita Y la mueve se mete la sexita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que hay rica Y ya tiene un buen asesino Y ya todo lo pone en la pisa Con su opulento Ese bombón casamiento Parece un bombón insaciable Pero un bombón masticable Es como el bombón Y los aplausos bien ¡Consino! El aplauso para Marcos Encima de ahí ¡Consino! 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 ¡Consino!